Indudablemente Europa está en el centro de la tensión, pero seguramente no es ni los únicos países que integran ese continente la única responsable de hacerse cargo de esta situación. También hay otros países en otros continentes, Pedro. Efectivamente, Cecilia, Europa está ahora en el centro de la información, no en el centro del problema de los refugiados. En el centro de la información son las grandes cadenas de noticias europeas, principalmente y norteamericanas, que están difundiendo lo que pasa en Europa y, por supuesto, lo que se debata en Europa cuando habla el presidente de Francia o habla la canciller francesa. Pero el problema es más general. Miren, le preparamos algunos datos tomados de ACNUR. ACNUR es el organismo oficial de Naciones Unidas que se dedica al tema de los refugiados. Fíjense, le da apoyo a 14 millones de personas. En África, ACNUR le da apoyo a 11 millones de personas, no 24 mil como está planteando el presidente de Francia. 11 millones de personas. Y además, Naciones Unidas tiene una dependencia específica por sus siglas en inglés, ONRWA, solamente para los palestinos. Naciones Unidas, en esa dependencia, le da apoyo, sostenimiento, le da comida y trata de resolver su problema habitacional a más de 5 millones de palestinos. Pero tenemos más datos que vamos a ver en la próxima placa. Ahí la vemos. 2014, datos bastante actualizados. Por día, 42 mil 500 personas abandonan sus hogares y buscan protección en otro lugar, dentro o fuera de su país. Por supuesto que estos son datos estimativos que toma el organismo oficial de Naciones Unidas. Seguramente son muchos más. En el 2014, unas 13 millones, casi 14 millones de desplazados por conflictos o persecuciones en diferentes lugares del planeta. Y vamos a ver la tercera y última placa porque hay algunos datos importantes que tienen que ver ahora con Siria. Datos de ACNUR, siempre datos de Naciones Unidas. 7 millones, casi 8 millones de desplazados y refugiados internos hoy en Siria. En Afganistán, más de 2 millones y medio. En Somalía, más de 1 millón y medio. Y un dato que ya le hemos mencionado en más de una oportunidad aquí en el noticiero. 86% de los refugiados están en las regiones en desarrollo. No están en Europa, en Estados Unidos, en Japón o en Australia. Pero claro, los grandes medios de comunicación no suelen llegar a Somalía, a Mali, a Sri Lanka, a Timor Oriental o a otras regiones. O a Pakistán, donde hace un gran trabajo Naciones Unidas. Por eso ahora lo vemos focalizado en Europa. Pero no crean que sea el centro del problema de los refugiados. En realidad, menos del 20% según datos oficiales está en Europa. ¡Suscríbete al canal!